Hola, un caluroso saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. Desde FENASCOL queremos informarles que ya se ha conformado el comité organizador con diferentes líderes sordos para el plantón que se llevará a cabo el día 26 de marzo en la ciudad de Bogotá. A continuación les presento quienes lo conforman. Soy Juan Carlos Espinosa. Soy Daniel Ocampo. Soy Henry Jiménez. Soy Gustavo Forero. Soy Rolando Rasco. Soy Erika Melgajero. Soy Enrique Ochoa. Soy Alexander Tamayo. Mucho gusto, soy Sandra Rojas. Soy Duberney Barrios. Soy José Antonio Leal. Soy Carlos Niño. El comité organizador tiene como propósito planear las actividades que se llevarán a cabo en la manifestación. como la creación de pancartas, además de organizar logísticamente temas relacionados con parqueo de vehículos, hospedaje y demás. FENASCOL ha divulgado en días anteriores un formulario. Esperamos que muchas personas más lo puedan diligenciar. Nuestro objetivo es tener registro de 400 a 500 personas para presentar estos datos frente al Ministerio de Transporte. SUMATI. 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 Gracias por ver el video.